Buenas amigos del canal, hoy haremos un vídeo de solución de errores de LeoLegend ya que esta sección la tenía un poquito apagada y hablaremos del siguiente error La configuración de la aplicación no es correcta Esto suele ocurrir en ordenadores antiguos o instalaciones nuevas de Windows Su síntoma, vale, aparece cuando hacemos clic en el icono de LeoLegend y sale este error La solución sería actualizada en Microsoft Windows y el proceso de actualización dependerá de la versión que tengamos De todos modos podemos visitar udatermicrosoft.com De todos modos lo pondré abajo en el link más o menos para que lo entendáis De todos modos también podríamos instalar manualmente el NetFlywall 3.5 Aunque tengamos el 4.0 es posible que necesitemos la versión 3.5 para jugar LeoLegend ya que ello tiene la compatibilidad en esa versión Pondré abajo el link donde podéis descargarlo e instalarlo y así ahorraré el tiempo de buscarlo Además, otro de los errores que suele pasar es que no iniciamos el juego en modo administrador Eso también suele darnos bastantes problemas Y por último, vale, el caso de que no funcione haciendo estos pasos Deberíamos de reinstalar LeoLegend Pero reinstalaremos el juego desde cero Mejor dicho, tendríamos que entrar en disco local C El archivo de programa y en LeoLegend borrar la carpeta entera Porque si dejamos la carpeta de nuevo Va a ocurrir el mismo error Tendríamos que borrar toda la carpeta Y reinstalar el juego dentro Con estos pasos podemos solucionar este error Bueno, pues muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que le deis a me gusta Que os suscribáis Y bueno, si tenéis alguna pregunta o lo que sea Podéis preguntarlo abajo Que yo respondo lo más rápido posible Muchas gracias y un saludo Gracias por ver el vídeo